Tú tienes algo lindo en ti, algo muy especial Tú tienes algo sencillo, algo musical Ella va a salir de este, sí Y enseña tu música Que sabe que cuando tú la oyes Lo primero que piensa es correr Oye, negra, oye, chile, nada, troga Pero si te piensa por más largo Pau, mija, coño, usted lo acaba ya Puebla, ¿cómo va a salir? Pero no te dan ni pa' ganar la soda Porque lo que se roba No le condena a nadie pa' que vacile Que no le guste la música Dile que es mejor que se suicide ¡Fue la mami! Ahí lo cogió y pasó ¡Fue la mami! 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 la música que le gusta la nena la tú tienes algo lindo en ti algo muy especial tú tienes algo sexy en ti algo musical la música que se está vendiendo la música que le gusta la nena la esto es la medicina para la cocina que activas una luna prevenida la nena baila para cuando caminas viendo la bobina de esquina y duela mi música la nena la va a arrojar la silla deja que el ritmo te lleve a enviar llena de fútbol en detrás vamos a darle pa' que no va en el tiro y va de baila y te ponen el cuidado que no te quiero pa' la nena baila la música que se está vendiendo la kulfit pa' la dorjar pa' la música que le gusta la nena la el pa' la manta pa' la... la música que se está vendiendo pa' la nena baila pa' la nena baila pa' la música que le gusta la nena la baila I'll I'll tell y Cállate. Sigo demostrando... ¡Dale, mami, coño! ¿Quién es el número uno? ¡Nero! ¡Dale, coño! ¡Añata! ¡Ay, Carmen! Dile que no joda con mi música... 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 ¡Adiós!